muy buenas en el vídeo anterior y después de detener el frenesí de las marionetas debemos ir a la gran exposición para enfrentarnos al campeón victor por cierto dije que en la segunda fase de victor era como venom quería decir que era como vain es la segunda referencia que yo me había dado cuenta a batman la otra es la infancia de benigni continúo con la parte 8 de lies of pit y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale voy a hablar con los acechadores a ver qué dicen me imagino que dirán algo sobre la isla de los alquimistas parece que tenemos un fuerte vínculo tú y yo hablar con un alquimista es como hablarle a una pared una pared que encima sea alquimista hermano debería saludar a tu amigo pero es cierto que tenemos un problemilla vamos a tener que consultarlo con nuestro viejo amigo así es hermana seguro que nuestro colega nos ayuda tampoco nos portamos tan mal en su última fiestorra espero un momento por favor mi hermano pequeño está perdiendo poco a poco la vista su ventana al mundo a causa de una enfermedad terrible por eso busco el fruto de moneda de oro por eso busco el fruto de monedas de oro dicen que obra milagros es justo lo que necesito los alquimistas nos dan lo suficiente para que vaya tirando pero no para que se cure nunca lo prometido no podemos depender de esos hechiceros pasa crisoles por favor no me hagas rebar lo necesita además asaltaste la guardia de la hermandad del conejo negro y saliste indemne no esto será bomboloni comido para ti por favor el fruto de moneda de oro es lo único que me ayuda estás ahí me oyes por favor otra vez lo mismo el fruto de moneda de oro es lo único que le ayuda me darías uno como favor personal si hombre si hay un montón en el árbol y son infinitos en teoría sabíamos que eras un buen amigo que generoso pues sí siempre me has caído bien tenía un buen presentimiento y si notaste otra cosa no era yo no le hagas caso cuando se emociona un poco no hay quien lo calle pero está muy agradecido y yo también a todo esto siento despedirme tan rápido pero tenemos otra petición de los alquimistas que atender por lo que nos quedaremos aquí tendrás que seguir sin nosotros adiós no sé si me han mentido nunca olvidaré tu generosidad no es más que un detalle pero es de corazón ahora vete vale el gesto de súplica y un disco nuevo un disco que se llama Quixotic no dejes de soñar pues tu corazón se detendrá lucharé y lucharé la historia de un caballero en su desenfrenada desesperada búsqueda de la verdad incluso entre ilusiones demoniacas Quixotic Quixotic pero ahora me lo creo más Benigni anda necesitas algo no esperaba que sonara el timbre de repente una isla de los alquimistas dices y monstruos es una pesadilla vivo en mi propia pesadilla marionetas y alquimistas olvídate eso es la secreta un lugar escondido del mundo pero aunque la encontráramos cómo llegamos y si ni siquiera sé si aún funciona pero sigue haciendo falta combustible y la necesidad aprieta puede que todavía haya una manera un transporte tan peligroso como maravilloso pero no funcionará sin un ergo dorado anda eso es nuevo según mi investigación aunque Pulsinella hizo gran parte del trabajo puedes encontrar uno en la ciénaga estéril también he concluido que hay monstruos protegiéndola por lo que no seré yo quien decida por ti haz lo que creas conveniente no aún no voy a darte más detalles no hasta que tengamos el ergo dorado de nada sirve hacernos falsas esperanzas compagno compaño vale pues entonces me está diciendo que puedo que tengo necesito ergo dorado que está en la ciénaga para alimentar algún tipo de transporte a ver subir al tranvía no y esto me lleva a dónde a la ciénaga claro v es benigni benigni o sea la historia esta de de batman es benigni no me había enterado ahora vale pues ya está ahora ya sabemos que la historia esa que tenemos por ahí que sus padres murieron por un robo es benigni vale parece que estamos en qué en el puerto guía benigni de atracciones de crat 4 la atracción del mes la ciénaga estéril en este número de la guía de benigni presentamos un lugar especial que se aleja de las anteriores atracciones pero no es que sea especial en el buen sentido vuelve a decir que atraerá algunas personas con un gusto algo peculiar pero si a usted le gusta la aventura y desea conocer todos los secretos de crat merecerá la pena escarbar entre sus sombras en este sentido la ciénaga estéril ilustra bien lo que son las tinieblas de crat la ciénaga estéril es donde se tiran las marionetas que ya nadie quiere formada por pantanos y barrancos no participó en el desarrollo urbano llegó a ser una mina de carbón pero cayó en el olvido tras el descubrimiento del ergo más tarde los dueños avispados de algunas fábricas usaron este lugar como vertedero ilegal de sus marionetas desechadas y la ciénaga se convirtió en lo que es hoy un sitio repleto de marionetas desechadas y animales corrompidos es la mismísima tumba de crat por suerte ahora que la exposición está a la vuelta de la esquina la ciudad ha anunciado que transformará la ciénaga estéril en un parque ya no, ya no un rayito de esperanza aunque aquello es un infierno qué tal si le echa un ojo antes de que le metan mano será un horror pero es una experiencia que hay que vivir valoración 2.5 de 5 curioso para quienes deseen ver la sombra de crat hay que llevar botas altas reportero Medoro esta guía se ha elaborado con el apoyo de la compañía Bellitti, amiga de la ciudad ah mira este lugar es... bueno, no hay forma de edulcorarlo, es un cementerio de marionetas los humanos lo llaman vertedero ilegal la ciudad intentó detenerlo, pero había problemas más importantes y la terrible solución de la gran exposición también ha llegado hasta aquí me horrorizo solo de pensarlo ah, ¿y para qué lo pienso? vale, 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 vale eh... sí, no tengo que usar nada vale, otra vez este el problema es que este creo que aparece aunque lo mates no puedo salir, no puedo salir, no me deja salir está atascado está atascado ahí qué rabia me da cuando pasa eso un bicho te atasca ahí en una esquina y ya te deja salir menos mal que el Stargazer está ahí al lado a ver ahora ay no, no es que ahora cualquier bicho es súper duro, eh venga ah ¡no me ha caído! ¡no me ha caído! ¡no me ha caído! Ah, no me dio tiempo a golpearle Ha hecho que gaste uno Es que se me olvida Hay tantos bichos con tantos golpes diferentes Y tantas cosas que se me olvida Y no es difícil Es solo apartarse Te apartas y ya está Uy, cuidado con los barriles Vale, si me caigo ahí, malo Vale Vale El perro bomba Cómo no Y hay un barril Por eso está el barril ahí Para tocar las narices Conversor de aislamiento de Belfort superior Vamos a ver Radiación Aislamiento Este te aísla del fulgor eléctrico O sea que si tengo un enemigo eléctrico Pues se usa ese Si hay uno de fuego, este Y si hay uno de ácido Y si hay uno de ácido Pues este Pero luego También Ahí también te quita daño físico Y el mejor para daño físico Es el que acabo de recoger ahora Así que me quedo con este Por ahora Y ya cambiaré Cuando haga falta ¿Quién me está disparando? ¿Desde dónde? Ah, míralos Vale Se trata de salir corriendo Pero acabo de ver Que hay trampas ahí A ver el perro este Otro perro allí Eh, creo A ver ¿Me ha visto o no me ha visto? Y quiero cambiarme Vale Vale, la corrupción ¿Qué lo da? El ácido me parece Entonces Tengo que poner Tengo que poner este Que llevaba antes No puedo poner el eléctrico Que acabo de recoger Creo Ah, malo Tengo que curar ¿Cuál es el que cura? Es que como no los uso nunca No, fíjense no Electrocusión, ruptura Y disrupción Es este Tampoco Si lo dice No, este es el que elimina Este Este protege Ahí está Vale Es como no los uso nunca Uno Uno elimina Y otro protege Y he usado Y he usado los dos Da igual Tengo un montón No lo había visto Con este juego pasa lo de siempre La primera Ostras No puede ser Otro payaso De esto La primera vez Que paso por un sitio Y encima es eléctrico El tío Ya lo que faltaba Esto es un rollo Esto es un rollo Atraviesa el árbol Que bonito Ah, la resistencia La resistencia Te va a matar Me va a matar Qué rabia Vale, al menos ya sé Dónde están las trampas Los enemigos Y todas esas historias Y llego hasta ese Sin gastar Muchas Muchas células A ver tú Vamos a ver tú he dejado todo el suelo lleno de fuego y Tanto rollo y te da solo 700 ergos. No es normal. Vale, ahora... Ahí está el perro. Ahora hay otro perro y el tío que dispara ahí escondido. Ah, si pudieron meterlo por ahí. Si le pudiera dar. No le puedo dar. Vale, este que está aquí. Si me vuelvo a pasar hay que intentar que se vaya del barril. Porque cuando intenta yo intenté engancharlo a él y se enganchó al barril. O a lo mejor al barril sale simplemente con dispararle cualquier chorrada un engranaje o algo así. Va bien. A lo mejor explota. Habría que probar. Vale, vamos allá a ver cómo me sale esto. Vale. 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 Ah, me pilló bien. Ese también me pilló. Tenía que haberle dado otro golpe fuerte ¿Qué hace? Ahí Un calibre, bien Aunque no estoy subiendo nada del brazo Creo que ese ya no vuelve a salir Ahí, estos dos, a ver Quizá me arrepienta de hacer esto, pero bueno, venga Para empezar ya me he arrepentido con eso No me daba tiempo a matarlos a los dos Cargador de legión Ese... Ah, vale, no pasa nada ¿Se va a romper esto? No creo, ¿no? Pues sí, ay, no, 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 no Tengo que dar toda la vuelta No quería hacer eso Dime que hay un Stargazer ahora ahí De todas formas, si no lo hay, el payaso ya no estará Ah, muy bonito A ver tú, a ver si no me caigo Si me caigo, bueno, puedo bajar Y no hace ese ruido Puedo bajar Si me tiro desde aquí A ver Ah, no, podría haber bajado por aquí Podría haber dado la vuelta No hacía falta tirarse Ah, vale, es que está este aquí No sé yo Tiene que haber algo interesante debajo Supongo Pero no me puedo curar A ver, uno, 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 uno No, fuera, fuera, fuera Dos, no Ese ruido no me gusta nada No No, eso no era La escalera Vale, por ahora Sí, está claro lo que va a hacer, ¿no? Va a tirar la vagoneta Para romper la puerta que está allí Pero por ahora no No vaya a ser que salga algo de ahí A no ser que eso sea No creo, ¿no? No tiene pinta de que eso es el El atajo Hacia el Stargazer que sale al principio Esos malditos alquimistas Las condiciones del trato Son casi intolerables Bueno Tampoco es que me importe esa gente del hotel Todo tiene un límite Ah, mira quién es Mira quién es ¿Por qué te has ido del hotel? ¿Qué te pasa? Ejem ¿Cómo te va? Resulta extraño encontrarnos en un lugar como este Ah, no fijas sorpresa porque haya llegado antes que tú Al fin y al cabo puedo esquivar Es verdad que yo también me beneficio de tu destreza Somos prácticamente colegas Así que deja que te diga algo Dicen que un monstruo horrible vive en el agantilado en el extremo de la ciénaga Como si fuera un cuervo Acumula objetos brillantes Yo he logrado escapar con tesoros de su guarida Piezas poco comunes Y armas dignas de un héroe ¿Te interesa? Si cazas monstruos de Ergo Puede que este dato te sea útil Vale Una presa digna de un cazador de tu calibre Enséñale al monstruo de la ciénaga de que eres capaz Vale, pero tú me vas Exacto, esto es lo que quiero Vale, ahora Con el Ergo del Rey Esto ya lo había visto Que es Amuleto del Triunvirato Y este es el nuevo Ergo del Campeón Renacido Esto te da Amuleto del Brazo de Dios Aumenta temporalmente el daño físico Tras un ataque fructífero Un amuleto que puede equipar en una marioneta Puede liberar poder bla 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 Los alquimistas que habían encontrado el brazo de Dios Usaron marionetas para evaluar su potencial Sin duda era temible Pero exigía una energía inmensa para funcionar Aumenta temporalmente el daño físico Tras un ataque fructífero Que me está hablando Que cada vez que yo ataque Me aguanta el daño Porque si, por toda la cara Porque si es eso Es muy bueno Y luego tengo este arma Con mi lona helada Ataque físico brutal Para ser un arma básica Para no estar subida Y la reducción de daño al bloquear También es bastante gorda Y escala en B en motricidad Claro, aquí te dan a elegir Entre dos cosas muy guapas Muy buenas No sé qué hacer Es que si además A este arma Le doy No me acuerdo cómo era Una biela o algo así Lo que sea Para subir motricidad en A Si la modifico Encima haría mucho más daño Y puedo subir este arma Tengo un montonazo de De piedras lunares Tengo 26 Y 37 de estas Puedo subirlo hasta Más 7 No sé qué hacer Es que este arma Me gusta la que tengo ahora Y solo esta subida Más 3 Me voy a quedar con este arma Por ahora Si tengo problemas Puedo volver aquí Comprarle Ese arma Que parece que es interesante Que no estoy muy seguro Y subirla A más 9 O más 7 A más 7 Sí, es eso Era un atajo Vale Atajo Volvemos Al hotel Para subir un nivel más No perder estos ergos Luego volveré A la torre Bajaré abajo Bajaré a la parte inferior A la base Donde está El robot de fuego Y a ver lo que tiene Porque ahora me da igual Si me mata Estoy cerca Es subir de nivel Hasta que subo Capacidad ¿Qué me estoy poniendo Tanta Tanta armadura? Es que necesito gastar En capacidad 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 Constantemente No puedo bajar No puedo subir Niveles de ataque Voy a volver A la torre Por ahí He subido ¿Tú qué haces aquí? Por ahí No he subido todavía Espera Que viene alguien Ah Me pillaste Se queda ahí Anda Mi jefe Quizás Primero el de la base Primero bajar Ah Me dio Desde ahí Míralo Desde ahí Me dio Menos mal Menos mal Que abrí esto Y menos mal Que gasté un nivel Porque Si pierdo Ergo No sería mucho No No a ver que dos a la vez no me vale no no me tire morí morí hay que ir primero por ese pero claro si te vienen los otros dos detrás pues malo puedo saltar desde aquí matar a ese yo creo que sí vale ahora de uno en uno ahora esto si salta desde aquí me hago daño quiero intentar darle el primer golpe desde aquí no no llega no veo dónde estoy ah me dio ah el fuego me mató el fuego fuego por un lado fuego por el otro el bicho ese te da fuego aquí te mata todo a ver protección contra el fuego ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Ya verá ¡No, no, no, no! Me volvió a pasar de nuevo antes de un combate siempre digo me da si tengo seleccionado la curación porque a veces anda que no me está costando y 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 yo ¡Gracias! A ver, ¿qué es esto? Fragmento de estrella, ya está. Tanto rollo para un fragmento de estrella, ¿qué es lo que había aquí? Pues ya está. Pero bueno, a ese lo he matado. Ahora el de arriba. Y a ver, ¿este quién es? No me fío que esté de espalda. No me saltará alguien de arriba. Vale, da dos golpes. ¡Gracias! 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 Menos mal que le corté la espada. No llega tanto. Llega poco. Y no me alcanza. Vale, a ver qué hay aquí. Amuleto recargado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aumenta los puntos de salud. Vale. Voy a utilizar el Stargazer de aquí. Me curaré. Y continúo. Me caeré. Rompo. No me fío. Es uno de los perros bomba. A ver, ¿cómo funcionan los perros bomba? Se enciende. Ah, se enciende y explota. No viene corriendo detrás. Menos mal. Vale, a ver. ¿Cómo suben los puntos de salir? Se ve. Aquí no se ven los puntos de salud, ¿verdad? A ver si está subiendo. Va lento, ¿eh? Así sí que se ven. Pero cuando hago esto creo que se para el juego. Así que sube. No, no va tan lento como yo pensaba. No está mal el amuleto. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Vale. Para eso están estos contenedores, ¿no? Para ponerme detrás. Y para que me lo destruyan y aparezcan bichos. Como no. ¿Quién ha sido? 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 Vale, si bajo ahí Ahí hay un bicho Vale, primero quiero quitarme esto de encima Ahí hay otro Pero ese no Ah, y ese ya lo he visto Ese estaba el primer jefe El primer mini jefe que había en el juego Vale, vaya Vale, vaya Vale, ahora dónde puedo ir Creo que primero tendría que subir por la torre Y matar Al que sea No sé si eso es una marioneta O eso es un arma que lo está controlando una marioneta No lo sé Y que saltan Y que saltan ¿Qué haces? ¿Qué haces? Déjame en paz Nadie le da al barril Nadie le da al barril ¿Por qué no le dais al barril? ¿Por qué no le dais al barril? ¡Hala! Vale, probemos otra vez Aquí no cae un perro No, que explotaba Sí, ¿verdad? No, que explotaba Los perros Nunca sabes cuándo te van a atacar Vale, ahora Voy a intentar ir rápido hasta la torre Subir las escaleras Saltándome el tío El bestiajo que está por aquí Este Vale, este explota, ¿no? El perro Vale, no sé si sería mejor que explotara Porque claro, cuando baje ¿Qué va a pasar? Vale, esto es alguien controlando un arma Y yo no lo puedo controlar Ah, pues hubiera estado bien Que yo le pudiera disparar al bestia ese Y quitarmelo de encima A ver, ¿qué hay aquí? Un arma nueva Hoja de hacha de marioneta viva O sea, esto sería Hacha de marioneta viva Buen ataque físico Muy buena reducción de daño al golpear Un 77% Al bloquear ¿Cuándo bloquea? 77% Creo que no ha habido ningún arma 45 O 50 60 73 El máximo 73 Que es la llave de tubo Grande esta Y esta de aquí 77 Y además Hace un buen ataque físico Y además Escala en B Motricidad Alas Que bestia Tiene que ser Es lenta Lentísima Al menos El bloqueo es rápido Es inmediato Pero Un ataque simple Eso es un ataque simple El otro arma tarda menos En hacer ataques cargados Que esta Un ataque simple Y un ataque cargado De esta Ah Tres horas Y me quita la mitad De la energía Creo que no vale la pena A no ser que aprendas A usarla muy muy bien Por cierto Esto lo puedo enganchar Como si fuera un enemigo Significa que lo puedo destruir Pues si A ver el perro Es que no quiero que me estalle Puedo hacer que venga No Te queda Yo quiero que explote ahí abajo Ahora explota Quizá era mejor Intentar que explotara Cuando yo estaba subido Vale a ver tú Este A ver Que no quiero que venga Estos son los ergos Que yo perdí Quiero que venga solo Que no quiero que venga No 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 Qué duros son Pero qué duros son Vale, eso es bueno Doble ataque Y lo paralizas Vale, ahora Estos también son duros Incluso Dándole un crítico No lo mata, ¿eh? Qué pasada Vale, voy a ir quitando Este que está aquí Voy a traerlo Luego este Creo que por aquí atrás había uno A ver si lo puedo pillar Por la espalda Oye, el amuleto Que te va dando vida Poco a poco Para el jefe Para los jefes no sirve Porque va muy lento Pero para sitios como este Te lo pones Y te va curando Mira, ya tengo casi toda la vida Bueno, para jefes Nos sirve A no ser Que sea un jefe Que el combate dure mucho Entonces podría ser interesante Ahora ese que está ahí Allí hay algo O sea que me puedo llevar Estos dos Están nadando En el ácido A ver tú ¿Puedo pillarte Por la espalda? ¿O me vas a pillar tú? Ah, que hay más de uno Hay varios aquí Vale, me he quitado El bicharraco este Faltan estos dos Ah, que rápido vienen Piedra de media luna Este... No, no me sirve No me sirve Me sirven las piedras O si me sirve No, no me sirve La de media luna no Todavía no tengo Ni una sola Luna Que me sirva Para subir el arma especial Ni una sola Vale, aquí He bajado por ahí Así que Ahí tiene que haber algo Cuidado con las cajas Que puede haber algo Dentro O detrás No me fío de este sitio Tiene pinta de trampa Y este está de espalda ¿Qué va a pasar aquí? Ah, no los corté No le corté el golpe Vale, pero para eso está el anillo Ese golpe que me ha dado Irá curándose poco a poco El anillo no El anillo no Aquí, el amuleto Vale, a ver Uno Uno ¿Cuál? Vale, ahora yo debería ir por aquí caminando Pero si me salto Si salto por aquí Me ahorro todo el camino del ácido Otro de estos no A ver si le puedo dar ese golpe doble Me da tiempo A dárselo A ver, ¿alguien por detrás que me ataque? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no ha servido Tengo encendido esto No, no lo tenía encendido Hay un Stargazer ahí Bien Ahí hay una marioneta con algo rojo Creo que eso no lo había visto hasta ahora Voy a tirar el Stargazer antes de nada Por si acaso pasa algo chungo Hablar Marioneta rota Vaya Con que sí que existen Otras marionetas como yo No sujetas al gran pacto Pensaba que siempre estaría solo Sin el pacto Los míos me odian Monstruos, humanos, marionetas Todos me odian Pero quiero tener amigos Humanos Si aprendo a sentir ¿Sería posible? Si me dices cómo Te devolveré el favor Quiero aprender a sentir Misión secundaria, supongo Hola, mi único amigo ¿Qué has venido a decirme? Enseñar Ah, mira Le va a enseñar Gestos Gestos que ya he aprendido Enseñarle la tristeza Ahora entiendo el miedo Que da perder a alguien Seré incapaz de llorar Pero ahora espero ser capaz De consolar Gracias Vale Y me da una ampolla De resistencia específica Y ahora lo mismo Le puedo enseñarle a aplaudir Aplaudir es La imitación De un corazón alegre Es bonito sentirse vivo Gracias Fragmento de ergo radiante Y ya está No tengo más que enseñarle Solo esos dos gestos Son los que puedo enseñarle Supongo que más adelante Le podré enseñar más Y aquí me puedo Sí Puedo llenarme Ahí está Ya tengo Todos Todas las células De pulso llenas Todo activado Vale Eh Electrocución Claro Puse electrocución Porque me atacaban Esos bichos Eléctricos No sé No sé cuál ponerme No sé si el de electrocución O el que evita La corrupción ¿Qué es eso? Vale Hay un gigantón Que creo que es parecido Al que vimos En la fábrica Es lento Si es igual Es lento Hay dos Ah Allá arriba Decía yo ¿Dónde estás? Estás allá arriba A ver Hay una mariposa Ahí Creo que hay una mariposa Tengo que librarme De este Y será aquí dentro Claro No puedo entrar Otra mariposa Hay dos Tengo que saber Cómo subir Ah Se sube por ahí Allá hay un camino Y el camino Ah Por allí Es por allí Claro Y me van a estar disparando Ah Verdad No lo vi Oh No hay un camino Se han hecho con el puesto Cuidado con las rocas Al entrar en el barranco Alguien me tira la roca Pero yo creo que Que quiero librar Quiero hacer esta zona antes Me pillo bien No hay un camino No hay un camino No hay un camino No hay un camino ¡Ay, ay! ¿Desde ahí me puede disparar? Vale, hay que subir por ese puente, me parece, sí. Una colección, colección de Benigni elegante. No puedo subir por ahí. No, no sube. ¿Cómo se llega por ese puente? Ahí está la mariposa, pero... No sé si la he perdido, para siempre. ¡Ah! 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 Creo que hay que ir por el poblado que hemos visto antes. Creo que hay que dar toda la vuelta. Ir por aquí, dar toda la vuelta. Creo que por ahí, por el final... ¿Ves? Aquí vemos al fondo... ...que hay un puente. Creo que desde ese puente podrá ir por aquí y acabará por esta zona. Hay mariposas aquí, hay varias. ¡Ah! 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 Yo quiero la mariposa. Dejadme en paz. Ah, me mataron. Es que no quiero perderla. Nunca he... Nunca he matado a una de esas. No sé lo que te da. Tampoco sé si se pierde para siempre. Corrupción, sí, vale. Cuando se acumula daño de corrupción, te mata. Muy bien. Voy a recuperar los ergos y me iré por el otro lado. A ver. Pasaré de todo esto. Pasaré de todo. Vale, a ver qué hay por aquí. Esto no lo había visto. Informe de experimento de la orden. Sujeto de pruebas 890. Informe de estado. El caso más fructífero de los experimentos sobre la inyección del elixir prototípico. Han fallecido tres pacientes aquejados de la petronecrosis que recibieron la inyección del elixir a la vez. Hasta su muerte sufrieron una necrosis dolorosísima y desgarros cutáneos, ataques, convulsiones y una metástasis cristalina. Al final, sus mutaciones los convirtieron en carcasas. La número 890 ha logrado contener los efectos secundarios de la neutralización y lleva 56 horas estable. Las personas con las que se ceba esta enfermedad sufren amnesia disociativa, convulsiones, impulsos agresivos y alucinaciones. Vale, parece que una de las pruebas que están haciendo los alquimistas para curar la petronecrosis, una parece funcionar, la 890. Las demás los convierten en carcasas, que son las que hemos estado luchando contra ellos. Opinión personal. Confirmo la gran efectividad de la propuesta de la orden de tomar como muestra a un acechador con capacidades físicas probadas. Se estima que la muestra extraída del sujeto número 890 contribuirá al desarrollo del elixir en el siguiente paso. La hermana Adriana, que recibirá el próximo bautismo, quizá logre cumplir los deseos de la orden. Despertar, evolucionar y ascender. Los renacidos nos prepararemos para el alumbramiento de Dios. Vale, o sea, lo que quieren esta gente es a través de la petronecrosis. Bueno, a través de utilizar la petronecrosis. Ascender, o sea, ser seres superiores. ¿Tú quién eres? Un acechador. Soy el número 890. Nombre valioso. Olvidado. ¿Me vas a atacar? Doctor Buho. Debe de ser urgente para que el paciente venga a mí, humilde morada. Todavía respira. Debo tratarte con presteza. Grad no puede tener más pacientes vivos. Me va a atacar. Créeme, esto es lo mejor. Es mucho más doble morir como humano. Me va a atacar. ¿Me va a atacar? ¿Pero no me puedo mover? Ahora me puedo mover. Ahora me puedo mover. Le golpeé ahí. Vale, tardo un buen rato en recuperarse cuando hace ataques múltiples. ¡No! Bien. Bien. Vale, eso es nuevo. A ver, ya no me pilla, esta vez, va, ahora se... Ah, qué mal, me pilló. Vale, le he roto el arma, no debería ser tan efectiva ya. Máscara del Dr. Buo, ya me acuerdo, mi Adelina. ¿Qué tiene que ver este con Adelina? La Adelina es la que le dimos la manzana que está en el teatro, si no recuerdo mal. Ya está. No me da nada, nada más que una máscara. La máscara del Dr. Buo. ¿Qué es esta? Es la máscara de alguien que tenía un nombre hasta su último aliento, pero que acabó siendo olvidado. Los despiadados experimentos de los alquimistas lo llevaron al límite. En su dolor, negó la realidad y se refugió en el delirio. Vale. Esta parte ya estaría entonces, toda esta zona. No sé que se me haya olvidado algo. Vale. Creo que debería curarme y venir aquí directamente. Pero bueno, antes podría mirar un poco cómo es esto. A ver, voy por ahí. Bueno, se puede subir, entrar en esa cueva. Voy a intentar ver lo que hay en la cueva. También se puede bajar. También se puede bajar. Por esa zona. Estas son las carcasas. Voy a probar una cosa. Puedo seleccionar el barril, el barril explosivo. Si yo le lanzo, por ejemplo, una rueda cerrada, explota. Vale, vale. Ese hay que tenerlo en cuenta. Un stargazer ahí dentro. Y un atajo que llega hasta aquí. Para llegar a ese stargazer habrá que entrar... Ahí veo una subida por ahí detrás. Es que me interesa activarlo. Vale, podría saltar hasta aquí. Y de aquí saltar abajo. O quizá ahí. No llega. ¿Quién me ha disparado? Este. 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 No, es que hay que ir por ahí. Creía que desde aquí también se podría llegar de alguna manera, pero no. Hay que ir por aquí. Se romperá. ¿Y me caeré? Pues no lo sé. Ha estado a punto de tirarme. Y se rompe. Quema la leche. Hay sacos llenos de marionetas. Vale, puedo. A ver, a ver, a ver. Puedo añadirle aquí una rueda. Puedo esperar a que pase. Lanzarle la rueda. Aquí también. Y están medio muertos ya. Bueno, se están muriendo. Y están medio muertos ya. Bueno, se están muriendo. y ya está no sé si eso se va a romper también a ver, no tiene pinta de que se pueda romper pero esto sí que tiene pinta de que se va a romper está libre faltaría ver qué es lo que hay aquí, saltando vale, el Stargazer está aquí exacto y el atajo está aquí ahora ahora voy a morir pero bueno, el Stargazer está ahí al lado así que no pasa nada que se atasca bote de fuego y ahora vale falta ese que está ahí cómo llego hasta ahí vale ahí hay otro atajo que sale de esa cueva para usar el Stargazer que está aquí así que creo que el único camino es entrar en una cueva que había por aquí aquí mariposa cuidado no puedo subir por ahí dónde está la mariposa en medio de la roca, ¿verdad? en medio de qué tiene no 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 Ahí está, en medio, claro Cómo no, dónde va a estar Dónde va a estar si no Creo que aquí me da, hay una roca que me da por aquí, ¿verdad? No No para Vale, creo que en esta esquina que está aquí puedo estar La mariposa se ha ido Genial Encima no tengo aguante Y la mariposa se escapa No tengo aguante, no tengo aguante Piedra de media luna ¿Esta es la que necesito? No, esta no es A ver, dame algo que me sirva Ah, me rozó A ver, ¿dónde me puedo esconder? No me olvidéis No voy a llegar al Stargazer. Otra mariposa. Ahí está. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a estar ahí? No voy a estar ahí. No me fío. Esta es mejor atacarla directamente. Ah, mira, mira. Sí que he llegado. Este es el atajo para llegar al Stargazer que está dentro de la cabaña. Y lo voy a usar porque aquí ya... No me queda. Ahí está. Ya me puedo. Ya tengo siete. Ya que estoy aquí. Ya que estoy aquí. Subir de nivel por si acaso pierdo a los ergos. No quiero perderlos. Puedo subir uno de nivel. Y supongo que seguiré subiendo. Tengo el peso todavía subido un poquito, ¿verdad? Esto no es. Cualquier opción que te haces. Sí. 61% todavía. Tendré que subir al menos un nivel más. Y a ver si puedo, después de subir ese nivel y dejarlo en el peso decente, intentar subir vitalidad y vigor. Viene el árbol. Aprovecho. Ah, una cosa. A ver. Y lo... Ah, no está. Qué pena. No. Dando vueltas por ahí. Qué pena que no está el gato. La próxima vez a lo mejor sale. El gato que siempre está ahí. El gato que nos ha intentado arañar. Que nos bufa y nos intenta arañar. Ahora ha cambiado. Voy a ir. Voy a ir. Quiero ir por aquí. Quiero ir por aquí. A ver qué hay por aquí. Uh. Es lo que hay. Pues parece una rata, ¿no? Ah, no. Es un oso. Es otro oso chungo de esto. No veo, no veo nada. Me mató. No veo lo que estaba haciendo. Cuando la cámara se acerca tanto, no te enteras de nada. No veo nada. No veo nada. ¡Hala! Vale, puedo cambiar el que recarga por... Pero es un bloqueo perfecto, aumenta temporalmente el daño, ¿no? Aumenta el ataque de armas en proporción a la cantidad de ranura de fábula. Venga, vamos a poner este. ¿No lo he probado? Vale, pero se refiere a ver cuánto ataque tiene. 2, 14 más 105. No sé si se refiere a las fábulas cargadas. ¡Vamos! 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 170 de resistencia a la disrupción. Que creo que en este caso es mejor. Habría que usarlo. No, no, no. Vale, ahora voy a cambiar. El amuleto por el que me recarga. No te había visto. 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 Vale, mini jefe. Vale, tres saltos. Me persigue. Me persigue. Me persigue. No lo puedes esquivar Seguramente tiene que ser en el último instante Qué bestia No 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 se puede esquivar Vale No creo que sea tan complicado A lo mejor hay que salir corriéndome a mí O a lo mejor protegiéndose Es capaz de parar Podría ser Vale Como siempre en este juego Hacer pruebas ¿Cuántos golpes vas a dar? ¿Pero cuántos saltos vas a dar? No De protegerse nada Creo que es correr Hala, ese es nuevo Enfadado Enfadado Ah, me pilló Ah, me pilló Ah, lo maté A la segunda Este no era tan complicado No creo que haya ningún Stargazer por ahí Algo me dice que voy a tener que volver a curarme Algo me dice que voy a tener que volver a curarme y yo creo que ya el mini jefe este no aparece Ah, tú querías tirarme, ¿verdad? Ah, tú querías tirarme, ¿verdad? Ah, sí que soy Ah, tú querías tirarme, ¿verdad? Ah estoy dejando un montón de cosas atrás no, no era eso lo que quería hacer, era esto y esto, ah mira, ahí está, ahora será mucho más fácil, o sea, ahora es o ir al stargazer que está allí, o al otro, o uno de los dos, curarse, venir por aquí, matar al que está arriba, que seguro que reaparece y luego ya puedo limpiar esta zona espero que este no vuelva a aparecer y no sé si el oso sí, el oso sí reaparece el oso está ahí al final pero yo creo que este no este no ah, mira qué interesante, eso no lo sabía yo el arma tampoco aparece así que no hace falta subir aquí vale, esto, por ahí es por donde hay que ir en el juego pero antes quiero limpiar porque abajo había mariposas a ver aquí hay una mariposa, por aquí ¿dónde estás? así no van a ver un sitio donde pueda luchar contra este aquí no sé si es muy pequeño no sé si es muy pequeño pero soy mío Venga, para allá. A la bola, le di a la bola y a la bola no hay que atacarla. Rebota el arma. Ay, mierda. Ah, qué lento es matar a este. No. Me mató. Me mató. Por impaciente. Seguramente contra este habrá algo que le pueda tirar, algo de ácido. Daño de ácido. Mira, voy a probar. Esto puede ser útil. O quizá el daño eléctrico también le haga bastante daño. O sea, sea débil a la electricidad. Ey, marca. Eso no era lo que quería, pero bueno. Mirada, nunca me mató. Lo Pardon. Paquiller me atenta. Porque nunca me mató. Joaquil fue de un sólo Adam Fin Ibeo oído. A ver, me lo puedo traer aquí Que es un sitio más grande Uy, sí que le hace daño, ¿eh? Ahí está, y si le tiras dos, mira, le va haciendo daño Vale Tengo unas cuantas de estas, así que Te vas ¿Pero por qué te vas? Quédate Ahí está Y le tiras dos en el mismo sitio Le va haciendo daño ¿Tengo más? No, no tengo más Solo puedo llevar cinco a la vez Ah, pero le hace bastante daño Aquí está ¡Suscríbete! Un par de golpes más Cuarzo Útil, muy útil Y me imagino que este no vuelve a aparecer Porque no creo que me dé cuarzo cada vez que lo mato Eso sí que sería útil ¡Suscríbete! ¿Se apagó? Sí, se apagó Cada vez que detecta una mariposa se apaga Vale, en el brazo también le puede dar Mientras no sea en la bola Ah, manos Mal cálculo Ahí está ¡Ay, no le dejes la bola! ¡Qué rebota! Y ahí sí le di Le di en la bola también ¿Cuándo hace eso? Quedarse justo debajo es útil Habría que probar Porque mientras va girando le puede ir golpeando No, no le llega ¡Ay, los arbolitos! Vale, voy a probar Voy a... No, 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 no No lo hice bien Pero aquí sí Está arrastrando Ah, no me voy a meter Pero cuando hace eso Sí que te puedes apartar Y darle un par de golpes aquí Incluso golpes cargados Ah, mira, lo puedo tirar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está A ver cómo es esto Esto no lo había hecho nunca Cuarzo Cuesta muchísimo Dejarlo noqueado Dejarlo Para poder darle Ese golpe de gracia Pero Con espalones se puede Cariposa, está cerca ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Llego Impulso alquímico Estabilizado Esto es lo que hay que darle Al árbol Por ahí es por donde vine Ahí está El stargazer De esta zona ¿Qué más? A ver ¿Habrá algún? Sí Sí ¿Habrá alguna mariposa más? Pues sí Sí que la hay Ay, venga Esta Que nunca Te defiende La jodida Encima Está en medio De la corrupción Bien La primera No Piedra de luna Nueva del pacto Pues no me dio Nada decente No me ha dado Nada Así que las amarillas No es que te den Nada especial Nada muy bueno Ver la corrupción Que se vaya Otra mariposa Por aquí No Tampoco Tampoco Ahí estás Te he ido No me podía quedar Mucho Ahí Bien Piela de equilibrio A ver He matado A todas las mariposas De aquí Pues no se apaga Cuando detecta una mariposa No sé por qué se apaga Antes se apagó Yo creo que por aquí Ya estaría todo Ah no Aquí hay una Lo que me faltaba Esta gente Y la mariposa está allí Lo raro es que no se haya ido Ah Ya me extrañaba a mí Habrá vuelto a su sitio Cuando desaparecen Vuelven a su sitio No 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 A ver ¿Dónde está esa ahora? ¿Dónde está? Creo que voy a pasar De ella Totalmente Puedo subir un nivel Así que voy a volver Al hotel Además que tengo Dos cuarzos ¿Verdad? Dos cuarzos Y creo que ya podía Construir un brazo nuevo Vale Volveré al hotel Entonces Hay la caja Claro La caja No Es la caja De Benigni Solicitar tasación de coleccionables Ah la moneda Conmemorativa Ha encontrado Ha encontrado una moneda Conmemorativa Datada de los inicios De la fundación Benigni La fundación La fundación es una especie De club de fans Señor Se acuñó Un número limitado Para los miembros Originales Cuando el amo Benigni Se consolidó Como el Eje Príncipe De la alta sociedad Su popularidad Se disparó Y su emblemático Abrigo Y sus gafas Se produjeron En serie Esta sin embargo Es original De la tirada limitada ¿Puedo pedirle Que cuide de ella? Ha recuperado La colección perdida Del amo Benigni Se ha ganado Este detallito Como muestra De agradecimiento Señor Piedra De media luna Que no me sirve De nada Vale Bueno lo llaman Benigni Yo digo Benigni Es Benigni La G no se dice Añadir artículos De la tienda Entregado a colección La caja de colección Del amo Benigni Usted sí que está Lleno de sorpresas Señor La clientela Más prestigiosa Siempre gozará De mayores privilegios Y entre ella Está usted señor ¿Desea visitar La reserva privada De la casa De los Benigni? A ver Comprar ¿Qué hay aquí nuevo? Amuleto de tutela azul Aumenta la cantidad máxima De puntos de salud Aguante y legión Las tres cosas Bueno Bueno Está claro Está claro El que tengo yo ahora puesto Este de aquí Restablece los puntos No Este no Ah no El que quité El que quité Antes de este Es ¿Dónde estás? Aquí Aumenta los puntos De salud máximos Solo eso Pero es que Ese aumenta Los puntos de salud Y además Se aumenta El aguante Y la legión El aguante Me interesa mucho Los puntos de salud Y aguante Me interesa mucho Así que este amuleto Es muy bueno Este te da Avance más 4 Esto que está aquí Un blindaje nuevo A ver Entonces voy a Estos tres Son blindajes nuevos Este es para Daño perforante Este Este también Para daño perforante Entonces este de aquí No me sirve de nada No Este es para daño cortante Si me sirve Daño cortante Daño perforante Daño contundente Dependiendo del jefe Pues habrá que activar Uno u otro Hoja de taladro De pistola Laga de asesino Tirano Piedra de molar De satisfacción Aumenta temporalmente La tasa de crítico Del arma Hmm Y este Esta piedra Aumenta temporalmente El ataque De aturdimiento Del arma También está bien Potencia Los bloqueos Imbulle temporalmente Ácido en el En el arma Pues Es que todo Está muy bien Primero Creo que Me voy a quedar Sin subir De niveles Voy a comprar El amuleto Este de avance Más cuatro No Pero si que me interesa El revestimiento Este 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 dependiendo Del jefe Luego De las piedras De amolar Lo de los bloqueos Y el aturdimiento Esto no Pero el Imbuir De nacido Si me interesa Los otros A lo mejor Más adelante Los compro A ver Ahora Necesito un Un hueco Más aquí Me hace falta Un hueco Más Te quito Este Yo creo A ver ¿Cuál es el que tenía Antes puesto aquí? Y este aumento Indomable Aumenta la resistencia La disrupción Electrocusión Y ruptura Estos dos juntos Este El que aumenta Resistencias Tres resistencias Y el que aumenta Y el de Mariposa Que aumenta Juntos de salud Guante y legión Los dos juntos Están muy bien Pero claro No hay tanto hueco Porque el de aumenta La velocidad de recuperación De la guante Este también Para mí es muy útil Porque gasto mucho Aguante Y el que restablece Los puntos de salud Continuamente También es útil Así que lo voy a dejar así Y con los jefes Quitaré El de restablecer Los puntos de salud Y pondré Seguramente El de la resistencia ¿Qué más? Vamos a hablar Con Gepetto Y a poner Las dos piedras De cuarzo Algo nuevo Nada, nada nuevo Vale Este para completar ya Potenciar recuperación De células de pulso Para terminar ya Y ahora que elijo Esto Reducir Reducción de guardia Este Ay, no puedo equiparlo Qué pena Me es muy útil Pero no Uso rápido De piedra de los deseos Este es útil La piedra de los deseos Tarda un montón En usarse Y podría ser útil Cargar fábula Al resucitar Nah, este da igual Reducir consumo De durabilidad De armas Al aumentar El peso Aumentar duración De efectos De consumibles Uno Este también Puede ser interesante Porque últimamente Estoy lanzándole Fuego Y ácido A los enemigos Reducir precios De artículos Potenciar efecto De cargador De legión Dos Este puede ser También interesante Pero claro No estoy usando El brazo Tanto Aumentar Ergo Por derrotar Enemigos Este Este Ahí estamos Se desbloquea La fase Cuatro Añadir ranuras De amuleto Dos Ranura nueva Ya está Ya tengo claro Lo que Los tres siguientes Cuarzos Van aquí Añadir ranura De fábula Aumentar uso De piedras Amoradoras Especiales No está mal Bloqueo Perfecto Provoca Rigidez Rompe la postura Del enemigo Tras un bloqueo Perfecto Este también Es muy útil Estos dos Son súper útiles Quizás Resete El uso De Pero tengo que volverlo A elegir todo Y es un coñazo Quizás Pero quizás Los resete Si no tengo Suficientes cuarzos Al final Puede que los resete Ya no tengo Ergos Para subir Ningún nivel Así que Creo que aquí Termina todo Todo lo que hay que hacer Por aquí Bueno, sí El árbol Todo lo que hay que hacer barranco de la ciénaga así ahora hay que atravesar la torre ir por el puente creo que no me he dejado nada atrás aparte de alguna mariposa que seguramente alguna mariposa donde están las las piedras gigantes bueno que están hechas de de trozos de marionetas las piedras gigantes estas que van rodando en esa zona seguramente me habré dejado alguna mariposa y quizá abajo debajo de la torre también alguna que subir ¡Suscríbete! Vale, por aquí. Esta parte no la he visto. Se rompe, vale. No creo que este se rompa. Espero que no. Jefe, ¿no? O mini jefe. ¡Uf! ¡Wow! ¡Un terremoto! Venía de la estación central de Kratk. Esto pinta mal, tío. Muy mal. Esto es lo que nos decía Gepetto. Si vuelves a la estación, hay bichos gigantes ahí. Así que ten cuidado, me ha dicho. Y va a ser esto. Yo volví, pero había que volver avanzando en la historia. No volviendo como yo lo hice. Vale, ahí hay una puerta que se abrirá desde dentro. ¿Tú quién eres? Tiene que haber una forma de abrir esto. Lleva unos prismáticos. Hugo, explorador novato. ¡Eh! ¿Tú también eres un cazatesoro? No es habitual encontrarme a gente como tú. Sé lo que parece, pero no soy un ladrón ni nada de eso. Estoy en una expedición seria. ¿Por casualidad conoces a un cazatesoro llamado Alidoro? Soy muy fan suyo. Intento seguir los pasos de Alidoro, pero no hay forma de abrir esto. Con las ganas que tenía de explorar la cueva del ermitaño. No puedo hacer más que seguir insistiendo. Si vuelves por aquí, salúdame. Puede que consiga abrirlo. Algo me dice que voy a ser yo el que la abra. Por dentro hay... No. No veo nada para abrirlo. La vida es corta y en Krat aún más. Tengo que disfrutar del tiempo que me queda. No puedo hacer más que seguir insistiendo. Si vuelves por aquí, esto es lo mismo de antes. Hablar. Me dice algo sobre Alidoro. Bueno, Alidoro es el que hemos visto... Bueno, el último que hemos visto. El que nos cambia los ergos de los enemigos de los jefes... Por esta espada, por ejemplo. Ese es Alidoro. ¿Nunca has oído hablar de Alidoro? Es un cazatesoros y de los mejores. Y a diferencia de la chusma que hay en Krat, no es ningún ladrón. Es un profesional que excava antigüedades de forma metódica. Y la profesionalidad importa cuando se trata del ergo. Solo con mencionar el ergo, todo el mundo presta atención a la historia de las ruinas. Por eso Alidoro tiene la reputación que tiene. La calidad de su información y el estado de las antigüedades... Están a otro nivel. De que últimamente corren rumores sobre Alidoro. Pero a mí, todo eso me huele a envidia. Vale, ahora estoy confundido. No sé si Alidoro es el que yo estoy diciendo o no. Vale. Alidoro es la última persona que cometería crímenes como fraude, robo o asalto. Es una locura. He llegado a ver hasta un cartel de Se Busca con su cara. Seguro que los alquimistas están en el ajo. Se creen los dueños de la ruina. Y no quieren que los cazotesoros honrados se ganen el pan. O sea, venga ya. Alidoro es el que salvó tantas vidas de entre los escombros de la torre del taller. Así que no. No me lo creo ni un pelo. ¿Tú has visto esto? Lo cogí de recuerdo. Pero es solo propaganda calumniosa. Puedes quedártelo. Se busca a Alidoro. Sí, es él. Es él. Es el que yo digo. Es el que nos cambia los ergos de los jefes por armas especiales. Un estafador que se hace llamar cazador de tesoros. Lleva una máscara de sabueso. Se le acusa de estafa, suplantación de identidad, robo, asalto y otros delitos de consideración. Es un maestro del engaño. Mucho ojo con él. Cuando le vea, le voy a enseñar esto de lo que dice. Vale, a ver, ¿qué más? Puedo hablar sobre el tesoro descubierto. ¿Mi tesoro? Bueno, de momento, esto es lo que tengo. Es un recipiente críptico. Una especie de dispositivo descifrado. No sé cómo funciona, pero tampoco quería tirarlo. Te lo compro. Creo que puede ser una fiesta sobre algún artículo robado. Lo encontré entre los cadáveres de dos ladrones que murieron peleándose por él. Ya saben lo que dicen. No hay honor entre ladrones. Pero soy incapaz de entender cómo va. Si lo quieres, es tuyo. Mira, me lo va a regalar. Vale. Recipiente críptico, viejo. Pues habrá que ir otra vez a Benigni. A darle el... El recipiente. Y buscar el tesoro. ¿Algo más? Nada más. Ay, mira, un Stargazer aquí. Ya que tengo este Stargazer. Barranco, no. Ciénaga. Ciénaga, barranco, ya no sé cuál. No, es la primera. Es la anterior a esta. Esta va a ser justo antes donde estaban los gigantes, sí. Es la anterior. Y donde está este. Tengo que acordarme de este. Y hay que enseñarle gestos. Es esta. Vale, Alidoro está o estaba aquí. Está, todavía está. A ver qué me quieres que decir sobre el Sebusque. Hablar sobre el cartel de Sebusque, lo sabía. ¿Qué es esto? ¿Un cartel alabándome? Alabándome. Llevas las bromas demasiado lejos. ¿Un cartel de Sebusque? Te explico. Hay un periodista sin escrúpulos que se llama Medoro. Es el amarillismo personificado. Solo escribe artículos favorables bajo sobornos. Una vez, por no darle cierta antigüedad que quería, me puso a caldo en un artículo. ¿A dónde hemos llegado? Hasta los exploradores nobles que buscan la historia verdadera son difamados públicamente. Debería alegrarme de que este trozo de papel no tenga poder alguno. Pues no hay autoridad que vaya a pagar la recompensa. Puedes quedártelo. Vale, ahora seguimos. Solo quería saber lo que decía. Bueno. No dices nada más, ¿verdad? Todavía estoy en... A ver, aquí había... Todavía estoy dudando entre este arma o este amuleto. El arma tiene buena pinta. Ya de base tiene muy buena pinta. Así encima. Puedo subirle hasta más 7, creo. Más 7 o más 8 ya. Podría ser un buen arma. Ah, mira. Eso ya lo he hecho. Ah, pero es aquí donde... Hay que volver a preguntarle a este. A ver. Porque el que sale aquí es... Es este. Una máscara de lobo. La vida es corta. Todo lo que puedo hacer es... Sí, puedo hablarle más. Sobre Medoro. ¿Has visto a Alidoro y le has preguntado por el cartel de ese busca? Qué raro. ¿Alidoro y Medoro son amigos? Yo diría que no. Cuando resulté herido, me llevó con Medoro. Que fue de los primeros en llegar a la escena. Medoro es un buen médico. Ya me salvó cuando se derrumbó la torre del taller. Tenía que haber una explicación lógica. El Alidoro al que admiro jamás hablaría así de un amigo. Pero quién sabe. Tal vez ese cartel de ese busca sea real. Si vuelves a ver a Alidoro, no le quites el ojo de encima. Toma esto como agradecimiento. Considera un regalo apropiado para los tiempos que corren. Vale, me ha dado algo. Por avanzar en la historia. Y nada más. Pues a lo mejor tengo que volver a hablar con... Con Alidoro de nuevo. Vamos a ver. ¿Algo? Aquí ha desaparecido. Aquí ha desaparecido. Aquí ha desaparecido. No. Nada nuevo. Así que... Ahora sí. Voy a seguir. Paderno de un centinela. Está manchado de una savia verdosa. ¿Qué rayos hará esa cosa en Krat? Pensé que se estaban burlando de mí cuando la ciudad me envió a que atrapara al monstruo. Supuse que sería una marioneta rota o un oso con la petronecrosis. Esa cosa verdosa es enorme. ¿Qué demonios comería en la ciénaga para crecer tanto? El jefe de esta fase no sé. El problema no está en los residuos. Lo he estado observando. Protege obsesivamente su nido, al que suele llevar juguetes. No usa las marionetas como juguetes, sino que absorbe el ergo de las desechadas antes de juguetear con sus restos. Se alimenta de ergo. De ahí el tamaño que alcanza. Esta zona supone un festín, debo informar. Malditos bastardos, que os den a todos. Seguro que ese tío verde es cosa de los alquimistas. ¿O habrá sido un error suyo? Porque si no, iban a ignorar nuestras solicitudes de refuerzo. Siempre igual. Como algo no va bien, pasan de todo. ¿Para qué nos envían? ¿Somos presas en vez de cazadores? Cada vez nos tienen más vigilados. Sin duda, sabe que estamos aquí. Nos mira como si fuéramos juguetes. Alguien garabateó una nota apresuradamente. Captura inminente del puesto de guardia. Perdido el control de la ballesta. Imposible recuperarla. Recapturarla. Pido perdón por los pecados cometidos. El ángel no guiará. Creo que este está muerto. Nos está contando algo sobre utilizar una ballesta. ¿Puede que podamos usar la ballesta para matar al bicho este? Puede que el bicho este sea demasiado poderoso, demasiado grande. Y que tengamos que usar alguna. Mira, el jefe está aquí. El jefe está aquí. Jefe. Final de fase. Es que no sé si irme para atrás. Creo que no tengo nada que hacer ya. Venga, vamos a ver quién es el jefe de esta fase. ¿Quién es el gigante? Una araña. Una araña gigante. Qué mal rollo. No, no. Una araña. No sé lo que es. Es esta cosa. Vale, suelta ácido. Así que habrá que protegerse contra el ácido. Monstruo verde del pantano. Tal cual. A ver, hay algo por aquí. No, no, no. Uy, se mete debajo del agua. De la tierra. Estoy buscando algo que diga... Allí está. Allí está. No hay ballesta. Vale, me te he dado un golpe. Oye, le he hecho bastante daño. No parece que tenga demasiada vida, ¿eh? Llega lejos, ¿eh? Te esconde y aparece y haces. Vale. 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 Creo que cuando haces, hay que correr. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Es como siempre. A prendérselo a golpe. Vale, a ver qué tal. Vale. 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 No te lo hace dos veces mal, dos veces de seguida. Ahora sí. No, hombre, no. 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 Erví un crítico antes Erví un crítico antes Ah, qué mal Segunda fase La primera no es difícil Ah, se pone la armadura En serio Vale, y ahora viene lo imposible Es que era demasiado fácil la primera fase Tendría que tener una segunda Estaba claro No tiene pinta de cangrejo Venga ya, qué locura Ya puedo decir que le he dado una vez Ay, mira, es parecido Es parecido Anda, esto me suena Parecido a la marioneta desechada Como se llamaba Qué locura A ver Primera fase La primera fase más o menos la tengo Lo importante es que me sobren curaciones para la segunda Y que se me dé bien la segunda Esa no se me da tan bien Vale, empezamos La segunda fase más o menos la segunda Ella es mal gastado una Así no Desastre Fatal, fatal, fatal Fatal, eh Fatal, 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 fatal Igual, fatal, fatal, fatal 就是 la primera fase más o menos la encuentra Firmier crítico ¡Gracias! ¡Gracias! Segundo critico. ¡Gracias! Me he gastado dos Me he gastado dos ¡Genial! ¡Gracias! 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 ¡Oh! Ese golpe casi nunca lo paro ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, me dio! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, crítico y casi, casi lo tengo! ¡Ah, muere, muere, muere! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! ¡Uf! ¡Me ha costado! ¡Yo sabía que lo conseguiría! ¿Quién es este? ¡Por fin tengo en mis manos la última arma de héroe! ¡Ah, vale! ¡Vale, ya sé quién es! ¡Uf! Me ha costado un montón Muchísimos intentos Es que no quería hacerlo igual que... Bueno, podía haberlo matado Pero no quería hacerlo igual que el rey de las marionetas Usando... ¿Cómo se llama? Ahí se me olvidan los nombres... Usando espíritus, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, usando una invocación A ver, una cosa... Mientras estaba haciendo intentos Como me atascaba He ido hacia atrás en el juego A niveles anteriores A ver si me había dejado algo atrás Pues, pues, claro No está grabado Pero bueno, son detallitos He conseguido un par de cuarzos Y algún calibre También hablé con... Lo tengo por aquí Aquí está Hablé con Eugenie Y me dio estos guantes Dice, dale estos guantes a Alidoro Curiosamente tiene cuatro dedos Solo tiene cuatro dedos Eugenie recordaba como si fuera ayer Al acechador que la rescató De la torre del taller Justo antes de que se muriese de hambre Le preparó un regalo con mucho esmero Para agradecerle su comomedor sacrificio Bueno Como Alidoro ya está aquí Es este Pues le voy a dar el guante Lo mismo Sabía que lo conseguí Dice, me daba la impresión De que serías el cebo perfecto Gracias a ti Tengo lo que quería La última arma de héroe Por fin está en mis manos Sabía dónde estaba Pero no me atreví a hacerme con ella La ciénaga es peligrosa Algún día no muy lejano lo verás Te lo agradezco Te he ganado un apodo El mejor cebo de Alidoro Nos vemos en el hotel Vale, puedo hablar Gracias por tu esfuerzo Eres el mejor cebo de Alidoro Volvamos al hotel No, no quiere hablar Pues nada en el hotel Pero antes debería Ahora desaparecerá Cuando haga esto Alidoro no estará ahí Ah, pues sí está Yo creía que iba a ir al hotel Directamente Vale, supongo que por allí Seguirá el juego Entonces Pero antes quiero ir al hotel Ir al hotel Gastar los cuarzos Pero, pero, pero También quiero Ya estoy cerca de un nivel ¿Cuánto necesito? Cinco mil Quince mil novecientos noventa Y tengo quince mil doscientos O sea, un poquito más Así que voy a ir A la galería Creo que aquí Donde están los gigantes Es que no son difíciles De matar No, aquí no En el anterior Ahora Para 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 los jefes Sí está muy bien Este y este Pero voy a Para farmear un poco Voy a usar Este Que me dan más ergo Vale, a ver ¿Dónde era? Aquí Combatar a uno Suficiente No, no llego Me dan cada uno De estos Me dan novecientos noventa Y además dan cosas Ampolla de resistencia Fragmento de estrella Con esto ya está Ya puedo volver al hotel Y hacer todas las cositas Que me faltan Y habrá nueva información Siempre que matas a un jefe Vuelves al hotel Y hay nuevas cosas Vale, lo primero Eugenio Le he dado ya No, le he dado No, no se lo he dado Se lo he dado Entonces primero Voy a ir a hablar Con Alidoro Que Si está en el mismo sitio De siempre Estará aquí Vale, lo mismo de antes He encontrado El último tesoro Gracias a ti El sable Un valioso Ortefacto extranjero Siempre Me recordará Al pillo Que lo robó Y luego cayó De al nido Quise salvarlo Pero no pude Un castigo adecuado Si me permites Y un giro del destino Debes ser El verdadero dueño Del arma Un gran arma Necesita un gran guerrero Esto es lo de siempre O sea Me está diciendo Este que es Muy buen arma Dice Escala en técnica Así que No No, no me parece Tan buena arma Seguro que es muy rápida Eso sí Espada de dos dragones Seguro que es muy rápida ¿Qué más me da? Te pueden esquivar Ataques de furia Ah Este amuleto No está mal, eh Este amuleto No está mal Hay demasiados amuletos Y pocos huecos Por cierto Hablando de huecos Creo Bueno Hablar Sobre los guantes De Eugenio ¿Qué es esto? Un regalo para un rescatador De parte de una técnica No me acuerdo He salvado mucha gente De a pie Bueno Dale las gracias Supongo Señor Qué desastre de guantes Ni siquiera me entran ¿Qué es esto? ¿Una broma? Dios santo Nunca me cayó bien Esa muchacha Es igual que él Nada, nada Pensaba que tenías Mejor gusto Qué decepción Quita esta basura De mi vista Qué desagradecido ¿No? Qué desagradecido La Lidoro este ¿Qué le digo? Ahora hay que mentirle Seguro Tengo los guantes Todavía, ¿verdad? Aquí El críptico Nuevo Hay que hacer Unas cuantas cositas Antes de seguir La llave trinitaria Para Ahora vamos a abrir La nueva puerta A ver Esta que dice Lo mismo Este no da Nada nuevo Pero sí que me va a subir Un nivel ¿Nivel de qué? De motricidad Ya verá Tengo que mentirle Oye Sobre lo que te pedí La otra vez ¿Le diste los guantes A Lidoro? Uf No estaba tan nerviosa Ni en la prueba Del ascenso Del sindicato Bueno Estoy lista Dime la verdad Me ha dicho Que le diga la verdad Se alegró Lidoro De ver los guantes ¿Qué le digo? Le miento Dime la verdad Le voy a decir la verdad Se enfadó ¿Cómo? ¿Tiene los dedos bien? No puede ser Y no digo Por ser Muy mía Con mi trabajo Cuando la torre Del taller Se derrumbó El sabueso Perdió Un dedo Salvándome Tendré que darle Vueltas a esto En cualquier caso Gracias Por cumplir Con tu parte Pues no fue él Entonces Quien te salvó ¿No? Entonces No fue A Lidoro La que la salvó Tienes unos minutos Para hablar Sobre a Lidoro Sé que suena Obsesión Pero Es Es que me salvó La vida Cuando la torre Del taller Se derrumbó No podríamos Haber muerto De hambre Bajo los escombros De no ser Por el sacrificio Que hizo Alidoro No quiero Ni pensarlo Pero soy Incapaz De olvidarlo Por eso Me extraña Tanto Un dedo No vuelve A crecer Así como Nada Podrías Hacerme El favor De averiguar Más sobre Alidoro Si lo llamo Vigilancia Suena demasiado cruel En cualquier caso Tenemos que tener cuidado Tú también Vale Ya está Una de dos O Alidoro No salvó a esta mujer O alguien Se está haciendo Pasar por Alidoro Porque Le ha puesto Su máscara Vale No hay nada nuevo A ver Si Antonia Tiene algo Nuevo Que decir No Lo mismo Y esto Lo mismo No hay nada Nuevo Es lo mismo Nada Pero sí que puedo Poner los dos cristales De cuarzo Vale A ver Me interesa La ranura De amuleto Reducir Recuperación Natural Tras un ataque Con armas Reduce La cantidad De puntos De salud Que recupera El enemigo De forma Natural Al atacarlo Con un arma Este no está mal Potenciar Resistencia Especial Aumentar Células De pulsos Tres Está muy bien Otra célula De pulsos Más A ver Día 8 Creo que este es útil Es mucho Muy útil Reducir Reducción De guardia 2 Disminuye La reducción De guardia Este también está bien Pero quiero Una célula De pulsos Más Vale ¿Qué más? De aquí ya no puedo Porque he elegido Uno ya de ahí Aumentar La velocidad De recuperación De durabilidad Del arma No Reducir Consumo De legión Reducir Consumo De durabilidad Reducir Consumo De aguante Sin carga Uso rápido De piedra De los deseos Cargar Fábula Al resucitar Recuperación Natural De durabilidad De armas Inactivas Cargar Legión Al eliminar Enemigos Carga Una cierta Una cierta Cantidad De legión Tranjera Es De Vencer ataque de arte de fábula 2 Reducir consumo Este Reduce la cantidad de puntos de salud Que le recupera el enemigo De forma natural al atacarlo con un arma Uno más y activo Otra ranura de amuleto Y luego me gustaría este Bloqueo perfecto provoca rigidez Rompe la postura del enemigo Tras un bloqueo perfecto Yo hago un montón de bloqueos perfectos Si cada bloqueo perfecto Bueno, esto servirá para los jefes Porque si esto no sirve para los jefes, no me sirve No me es útil Pero si esto sirve para los jefes No lo explica, ya verás Ya verás que lo voy a comprar Y ya verás que para los jefes no sirve No me es útil quedaría entonces, me quedaría. La llave. Usar la llave trinitaria. Ergo dorado. Ergo inusual obtenido tras derrotar al monstruo verde del pantano. Este es el material que Benigny dijo que necesitaba para encontrar la forma de llegar a la isla de los alquimistas. El ergo dorado es famoso por su gran valor debido a su alta potencia. Bien. Antes de hacer eso, que eso es lo siguiente que hay que ir, o sea, lo siguiente será ir a la isla de los alquimistas. O sea que voy a hacer lo de la llave. Y ya está, ¿no? No sé qué más me queda. Vale, voy a recoger primero las monedas para que se vaya recargando. No sé. No sé. vale, esto está uy, ¿por qué? anda, no puedo ir a la estación central de Krat qué curioso no puedes ir ahí ahora mismo vale, tengo que ir a dónde tengo que ir a la torre drenaje, ¿no? ¿dónde era? este aquí ¿dónde está? vale, no puedo ir a la torre ¿cómo se... no puedo ir a la torre Vale, a ver si se llega. ¿Se ha encendido esto? No, estaba apagado. No sé por qué se apaga. No sé si es cuando te matan. No sé. No sé si es cuando te matan. No sé si es cuando te matan. No sé si es cuando te matan. Creo que era por aquí. No, 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 no. El arzobispo está muerto. Aquellos que aún vivan deben escapar del difunto. No sé si he rezado aquí. A ver. No sé si lo probé. Yo creo que sí. Y no servía de nada. Creo que aquí no servía. Es aquí. Y esto te puede estirar y te mata. Esta escalera nunca llegué a subir. Y aquí está. Llave trinitaria. Prueba del día. Hasta un noble créligo maldecirá a Dios si le arrancan las uñas. La confianza y la verdad son una sola. Al final del sendero de las estrellas llevará a la gran vida eterna. Amuleto de gato negro. Atavillo de caza de matamonstruo. A ver cómo es. ¿Cómo son esas dos cosas? Atuendo primero. Vale. Si me tapas no lo veo. Ay, no está mal. Los dos están bien. Me quedo con este. Y lo otro. Amuleto. Los amuletos aquí. Reduce el daño por caída. Mira, lo típico de los souls, ¿eh? Muy típico. Y esto ya estaría. Creo que no hay nada más que hacer. Pues volveré al hotel. Y continúo. No hay nada más que hacer. 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 No hay nada más que hacer.